En varios puntos de Barranca Bermeja se llevará a cabo una movilización a favor de las reformas que se erradicará en el Gobierno Nacional. Mañana, como sabemos, la Federación Colombiana de Educadores y la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, hizo un llamado a los trabajadores y trabajadoras para que participemos en la entrega de las reformas que se van a dar, la reforma salud, la reforma a la pensión y la reforma laboral. Comprometidos los trabajadores y trabajadoras con estas transformaciones y estos cambios que se dan con el nuevo gobierno, ya que muchas de las apuestas que hay ahí son las apuestas que se han esperado durante mucho tiempo. La jornada iniciará en el Parque Camilo Torres con el fin de informar a la comunidad a través de una caravana. Vamos a salir a la calle, nosotros tenemos los maestros a las 7 de la mañana, vamos a participar en un Zoom porque se va a entregar el pliego de peticiones nacional del Magisterio. Y además en Barranca Bermeja a partir de las 6 y media de la mañana va a haber una caravana por toda la ciudad, específicamente en sitios como que tienen que ver referente a la salud, lo que es hospital, clínicas, puestos de salud, policlínica, pero también lo que tiene que ver con las plazas de mercado, la central, aquí la de Torcoroma y la satélite. El segundo acto será de manera virtual y en horas de la tarde se realizará un acto de cierre con diferentes organizaciones sociales de la región. Se espera que estas jornadas se cumplan con total normalidad. Las autoridades instalaron un puesto de mando unificado para garantizar la seguridad.